Hemos salido como partner tecnológico en casos de éxito diferentes, como puede ser segmentar una red de fábrica. Al final, esto anima a modernización de la empresa. Entonces, en esa modernización pasamos por... Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia en comunicaciones, nos ayuda a tener esa monetización, digamos, con proyectos de segmentación en fábrica, creando redes privadas para trazabilidad de producto, y al final alojamiento y un almacén seguro también se necesita. Entonces, bueno, nosotros tenemos ya una imagen, una infraestructura contrastada y sí están apostando. Se nota, sobre todo el año pasado, se ha notado el empuje y este año entiendo que también existen subvenciones, tanto europeas como nacionales, hay que darles visibilidad. Y bueno, yo creo que tenemos que apoyar a las empresas desde nosotros.